Una comitiva liderada por el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov, llegó a nuestro país con más de 40 representantes de empresas rusas de sectores agrícola, energía, alimentación, farmacéutica, tecnología, entre otros. En su discurso mencionó que la idea es potenciar las relaciones comerciales para dotar al Paraguay líneas de ensamblaje para sectores productivos, así como también desarrollar en conjunto proyectos de infraestructura. Tenemos este deseo mutuo de ampliar nuestra cooperación industrial. Para nosotros Paraguay es un socio estratégico importante en América Latina. La economía de su país en los últimos años ha crecido con un ritmo muy avanzado, en promedio añadiendo 4% al PIB. Nuestro país también está ahora en vía de crecimiento y nosotros debemos aprovechar este contexto positivo para fortalecer nuestra cooperación, lo que nos permitirá cambiar la tendencia negativa de intercambio comercial que al llegar al PIB en el 2014 ha caído un poco, pero si hablamos del balance comercial, el año pasado era de 800 millones, aproximadamente importamos 800 millones de Paraguay, pero de Rusia pues exportamos poco y el potencial de cooperación se concentra en cuatro áreas. La primera está vinculada con el dominio del sector agrícola en la economía de Paraguay. En este sentido quisiera decir que la maquinaria rusa fortalece sus posiciones junto a los fabricantes más grandes mundiales y la geografía de envíos cubre más de 50 países hoy y esperamos que Paraguay será parte de esta lista en un futuro muy próximo. Los primeros pasos ya se han hecho en agosto, celebramos una visita de representantes de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Rusia a Paraguay y hasta el final de este año vamos a organizar una serie de demostraciones de maquinaria cosechadora y otro tipo de maquinaria fabricada en Rusia. Como perspectiva pensamos abrir una planta conjunta de ensamblaje de gama alta amplia, perdón, de maquinaria agrícola. La estabilidad de la economía es el mayor fuerte que ven los empresarios rusos en nuestro país. Paraguay es actualmente muy atractivo para empresas extranjeras. Se habrán dado cuenta por los últimos siete años que creció el número de inversiones extranjeras, porque Paraguay es muy estable. El aspecto positivo de la economía por los últimos diez años fue muy estable. La tasa de inflación fue baja, una de las más bajas de la región, y no estoy hablando solo del Mercosur, Paraguay es una opción segura. Para Oscar Stark, viceministro de Comercio, las economías de ambos países son complementarias, ya que Paraguay es productor de la industria alimentaria, pero requiere de los insumos técnicos, agroquímicos y fertilizantes que pueden ser proveídos por el país ruso. Las economías de Rusia y Paraguay son altamente complementarias. Nosotros, como gran productor de alimentos, necesitamos incrementar cada vez más la eficiencia de la agricultura y de la industria alimentaria, para lo cual requerimos de insumos y equipos técnicos, como maquinarias agrícolas, sistemas de irrigación, soluciones informáticas, agroquímicos y fertilizantes que puedan aumentar la productividad del campo. A la vez, como plataforma industrial competitiva en costos y en energía, dotado con una importante oferta laboral joven, el Paraguay es un destino atractivo para empresas europeas y asiáticas que buscan crear una base industrial para acceder a los importantes mercados de Brasil y Argentina, con los cuales Paraguay está asociado en el marco del Mercosur. Rusia representa el segundo destino de las exportaciones paraguayas a nivel mundial durante los últimos años y también es el segundo mayor mercado de exportación para la carne paraguaya, según datos de la Cancillería. En 2016, las exportaciones paraguayas a Rusia representaron alrededor de unos 608 millones de dólares.